Mi fe ¿Para ti qué es fe? Yo no sé Pero si te diré para mí ¿Qué es la fe? Sobre todo La fe en Dios Pero analicemos un momento La palabra fe La palabra fe Significa Seguridad Certeza Significa Estar seguro Lo veas O no lo veas Lo oigas O no lo oigas Lo sientas O no lo sientas Para mí mi fe es creer Sin ver Sin sentir Sin oír Y mi fe en Dios Mi fe en Dios Mi fe en Dios es Tener Esa certeza Esa seguridad De que Dios Existe Está siempre Está siempre presente En todo lugar En todo momento Dentro de mí Fuera de mí Mi fe Es mi seguridad De que yo No estoy solo De que Dios Siempre me acompaña Cuando amas con fe Es amar con seguridad Es amar Es amar Llevando ese amor Impregnado Del amor De Dios Que todo lo sana Que todo lo conforta Que te levanta En sus alas En tus peores momentos Que te acompaña En tus peores sufrimientos Y que se alegra En tu alegría Que está a un lado tuyo En tu tranquilidad Y que sufre Cuando el mal humor Te domina Yo tengo fe Completa En mí En mi prójimo En mi Dios Tengo fe Porque sin ella Yo iría rodando Por el mundo Sin paz Y sin tino Dios Está conmigo Es cierto No lo veo No lo palpo No lo siento En veces no me habla O en veces Me parece como que no me escucha Pero ahí está Ahí está En mi mente En mi corazón Ahí está En mi espíritu Ahí está Siempre presente Esperando que yo lo reconozca Y lo tome en cuenta Bendito mi Dios Por acrecentar Y tener fe En mí Tarten Longo Termino Tart 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 Gracias.